¿Qué pasa Killers? Estamos aquí en un live 2.0 en el Black Ops 3, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tienes ahí? ¿Qué es eso? ¿Veis eso? Bueno, eso, eso de ahí. ¿No lo veis? No, no es ni un lunar, no es ni una espinilla, no. Es una putería. Me lanzaron un puto boli. Es que las clases son peligrosas, chavales. No vayáis a clase. Pueden hacer cosas malas. Es que es malo en sí. Os mandan deberes. ¿Eso qué es? Deberes. 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 No vayáis, no vayáis. Luego de ahí el típico loco que te lanza un boli y te hace una herida. Normal. ¿Para qué coño lanzas un boli? ¿A quién se le ocurre lanzar cosas? Es que no. No, no, no. No, no. Y ya todo esto empieza la partida. Así que vamos a darle porque si no, esto, esto no va a ningún lado. Vaya live de mierda. No os voy a contar mi vida, ¿no? No. Pues no. Bueno, pues si veis que miro hacia ahí es porque tengo la puta pantalla ahí, ¿vale? Aquí tengo la de... ¿Dónde juego? Y aquí la de la ordenada. Y vamos allá, chavales. Estoy aquí con la XR2. Y en la segunda... ¿RK5 se llama? ¿Puede ser así? Bueno. ¿Veis que tengo ahí el puto camuflaje rojo? Y me están disparando, ¿vale? Y es el de zombies. Tienes que hacer mil bajas, creo. Y no hay nadie por aquí. Se asoma alguien, se asoma alguien. Pues vamos a ir por el medio. ¡Mirele, mirele! He dejado, he dejado que me mate, chavales. Para darle más emoción así al gameplay. Madre mía. Una vez más pillado, chaval, pero dos... Dos no. Ahí estamos, vale. Vale, ha muerto aquí un compañero, así que vamos a tener cuidado. Cuidado. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Lagazo o qué coño es eso? Está encima, está encima. Mira, la sombra. Madre mía, el lío, el lío. El lío me quería hacer, chavales. Vale, vamos a esperar aquí porque este creo que es el respawn, si no me equivoco. ¿O no sale? ¿No viene nadie? Vale, ahí. Vale, venga, venga. Para tu casa. Madre mía, tengo el aim en la mierda. Eh, tío, Jerry, ¿estás campeando? Que no, que no, que no, chavales. Madre mía, vale, va por ahí el compañero. Sigo aquí, a ver si viene otro. Y bueno, creo que me voy a mover, sí, porque... Estaba campeando un poquillo, eh. ¿Y qué coño haces dispando, compañero? ¿Viene alguien? ¿No? ¿Viene alguien? Tiene que ser ese el respawn, sí, ha muerto alguien. Asómate. Vale, ahí estás, ahí estás. Ya sabía yo que venías, madre mía. Pues vale, vamos bastante bien. Y a ver, si no me hubiese matado el campero... Vale, vale, muy bien, no sé, veo espejismos ya. Eh, mía, mía. Dios. Madre mía. Dios, qué lago. Madre mía, si voy a cuatro líneas. Madre mía, chavales, para que veáis mi conexión, ¿vale? Eh. ¿Qué me ha matado? Hay un campero. Madre mía. Madre mía. Vale, ya tenemos la guadaña. Vale, y este, este... Madre mía, tú. Que no, que no muere, ¿sabes? Bueno, que no muere, no, que no doy balas. ¿Qué coño? Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos por aquí. Va, va, va. Yo creo que voy a activar la guadaña, porque este es el respawn y me puedo hinchar. Vale. Sale. No hay nadie aquí. Cubrimos la zona. Muy bien, metieron una carga de choque. Y como me mate este, nada más sacan la guadaña, que es siempre lo que pasa. No, o sea, no, tú. Tito loco. Tito loco, mi cámara, ¿sabes? Otro. Y otro. Dios, otro. Madre mía. Madre mía, que me quedo abajo. Otro, otro, ya no se me ha hablado. Baja furiosa. Baja furiosa, baja furiosa, baja furiosa. No se me ha hablado, chavales. Esto es un error, no se me ha dado. No se me ha dado. Y otro ahí. Me jodió de mí, me lo pida. Y tenemos el cestón. Halstrand. Vienen por aquí, han matado a otro compañero. Madre mía. Qué pro de equipo me ha tocado. Madre mía. Madre mía. Hay headbleaching. Madre mía. A tomar por culotos. A tomar por culotos. Si es que soy el puto amo. ¿Vale? Madre mía. ¿Este es el respawn? Se lo rea, ¿eh? Supongo, pero veo... No estoy cuando, no estoy cuando. Vale, vamos a meternos aquí y a tirar el gesto. Madre mía. Ahora me hago aquí una cuácida ahí invertida triple nuclear, ¿vale? Vale, vale. Nos caen dos o uno. ¿Cómo? Pero si le ha caído el puto misil en la cabeza. Ah, muy bonito, muy bonito. Muy bonito todo, sí, sí. Soy el único pringado que no hace bajas con el Halstrand. Vale, pues muy bonito. ¿Eh? Nos disparan por la espalda. Ah, vale. No, no. No muelas, no, no. Madre mía. Madre mía el Scoop. ¿Cómo se nota, Jerry? ¿Qué pasa? Yo tengo Scoop en Play 4. Madre mía. Vamos a tirarlo por el medio del mapa. Ahí está bien. No tengo Scoop, chavales. Uso la táctica y esto mata algo. Es que me la he puesto ahora para probar. Mira, mira, uno. Lo otro, lo otro. Uy, uno, no, no. Que no nos mata. Vale. No, no. Que no matamos ninguno, ¿sabes? Todas asistencias. Dios, que la gato. No, nadie mata a ese hombre, tío. Joder. Madre mía, que no muero. Que soy el puto amo. Vale, sacamos otra vez la guadaña. Madre mía. Madre mía. Vale, se ha cambiado el respawn. Sí, se ha cambiado el respawn. Madre mía. Mira el respawn. Venga, chavales, para tu casa, para tu casa. Madre mía, madre mía. Nadie viene por aquí, nadie por allá. Vale. ¿Eh? Una cabecita. Hijo de puta. Vale, vale, vale. Madre mía, madre. No estoy campeando, chavales, eh. No estoy campeando. Estoy... Pues, madre mía, me he quedado sin balas. Pues eso. Pues eso. Madre mía. ¿Y ahora qué hago yo? Mira, mira, mira. ¿Qué camuflaje más chulo? Madre mía. Madre mía, ¿qué coño hago? El de la casa sigue aquí. ¡Hijo de puta! ¡Qué campero! Madre mía, me saco el OV. ¡Dios! Y ha terminado la puta partida. Pero si es que no me he enterado de nada. ¿Qué coño ha pasado en esta partida? ¡23-2, Dios! La puta primera partida del día, lo juro. Lo puto juro. Mira, ¿cómo se llama esta racha, tío? No sé ni cómo coño se llama, pero se ha hecho la puta Kalecam. Madre mía. Madre mía, si es que soy el puto, amo. Que me pase ahí. Que me pase a mi pela. Guapos. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like para más. Y para... Para que haga una striptease. Sí, para que haga una striptease también le podéis dar like. Nada, es coña. Espero que os haya gustado el vídeo, chavales. Darle a like. Suscribiros. Y hasta el siguiente vídeo. Chau. 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 Gracias por ver el video.